¿Otra persona? ¿Cómo? ¿Un terremoto en Haití? Sí. Un terremoto, depende, en 2010. Que fue el más conocido. Pero hace poco también tuvo otro. Pero bueno, lo más conocido es esto también. ¿Otra persona que se anime? Vamos. Sí, usted. Bien. Primero de enero de 804. Bien. Hace la revolución. Bien, bien. Sí, vamos a ver. Acá. Bueno, voy a preguntar a todos porque sumo poco. Así ya está. Puse una mapa ya para tener una idea, como dijo Playa, y ya pongo una idea. Bien. ¿Usted? No, no. No, no es cosa de bobera. Lo que sé es que la clima es la que yo estoy haciendo aprendiza. También lo puedo hacer. Quiero decirlo, lo que es ella, que se viene a escuchar más, como es la ya. pero a mí lo que yo en Argentina de aquí son un poco más financiado también es un poco de seguridad que está en crisis que está siendo pobre del occidente también como no puedo no hacer esas asociaciones en Cuba más tristes bien, bien por último buenísimo bueno, hoy todas las respuestas son en parte correcta hoy vamos a ver un poco más de esto Haití tierra montañosa escrito AYITI en creol haitiano es el país donde llegó Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492 y donde va a denominar esta isla que estábamos viendo recién la española y en esta época la tierra estaba habitada por una población se llamaba abogacos que fueron los que recibieron a Cristóbal Colón acá en este video en esta imagen acá en esta parte ofreciéndole la bienvenida como dioses con oros y mostrando la riqueza y ellos nos trajeron la cruz la religión y también va a ser parte de la de la invasión que ya vamos a tener como colonización después en esta tierra en entre este descubrimiento como si como dicen los historiadores como si esta tierra estaba cubierta escondida me olvidé de la mapa de toda la América que una cosa que me olvide supuestamente vinieron a y vieron que acá hay una riqueza que nosotros no teníamos que ellos querían y nosotros los arábacos no sabían que era la importancia de este de esta riqueza de este oro y van a empezar a enforzar a este pueblo originario a laburar a trabajar para extraer de este recurso natural de esta tierra no acostumbrado a este tipo de trabajo este pueblo originario se fue desapareciendo que llega a un exterminio masivo un genocidio también diciéndolo de una forma y a la falta de mano de obra de estos arábacos que sacaban este oro deja los españoles en necesidad de buscar otra mano de obra mano de obra barata o para decirle de una forma pero esclavizada digamos mano de obra esclavizada es por esto esta tierra que estaba dividido así en cinco caciques fueron desapareciendo con sus distintos nombres y también podemos ver también como es la respuesta también del mar de la playa es una isla también y tiene acá la parte más linda que es acá donde unos haitianos no quieren escuchar que es acá esta parte que es el sur que es el mar caribe y bueno ahí podemos ver las distintas regiones y donde vamos a este exterminio va a llevar los españoles a ir a buscar mano de obra o esclavos o personas para extraer este oro en 1503 fue llegada los primeros africanos africanos a la isla transportado por estos barcos que la de Francia va a llamarle negrero que son unos barcos así enormes y acá tenemos una imagen de la corte y como fueron puestos los africanos en estos barcos trasladados de manera inhumana y también ya también con una división una división por origen por idioma y también un destino de en la división que es lo que van a hacer cuando llegaron con ellos en la colonia ¿de dónde vinieron estos africanos? todos vinieron de esta zona que es en mayor parte la costa oeste este oeste de África y acá son los distintos países hoy con los nombres actuales Camerún República de Congo Hongola etc y el flujo de esclavizados de estos africanos se puede ver en esta gráfica se va distribuyendo en todo el resto de América también es una forma también cuando dicen hay zonas que no hay negros en la región estos africanos también llegaron en esta parte en Brasil hubo un 30% 35% pero la gran mayoría fue hacia el Caribe y América Central donde hubo más de 60% de estos africanos y estos africanos vinieron en gran parte también de lo que toda esta zona representaba que fue el reino de Daomei y en este reino había distintos idiomas el ewe ajá gen falafera el fon todos estos idiomas son idiomas que preexistieron y algunos ya están desaparecidos pero todavía por ejemplo el fon que es un idioma que está todavía en un proceso de reconstrucción hasta ahora muy bien van entendiendo hago todo este panorama para que más o menos entrara en el contexto del idioma creador porque para entenderlo tenemos más o menos tenemos primero principal entender de dónde viene estas poblaciones que han creado este idioma y esta isla que más o menos muchas personas conocen esta parte de la isla República Dominicana o también conocen esta partecita que aparece acá que es Cuba fue dividida en dos primero la división en cinco durante la época de los pueblos originarios pero después los españoles los imperios franceses el imperio francés y el imperio español decidieron de dividir esta tierra en una razón de tercios donde dos tercios se quedó para República Dominicana y un tercio para Sedomén que es el nombre colonial que ha puesto Francia antes de que en Haití de que los esclavizados tomaron la independencia entonces lo que ven acá más o menos es dos tercios para República Dominicana esta línea verde es la división y un tercio para Haití durante el periodo colonial estos esclavizados que vimos recién Lohan primero el famoso artículo 14 bis del código negro que es Codnois en francés que fue lo que explicaba lo que describía como es la constitución de la de la colonia digamos y estas personas necesitan sacar las tablas pase pase bueno si no ah bien bueno esto durante la durante la colonización más allá de este artículo 14 bis que declaraba que estos seres humanos eran bienes muebles vendibles comprables maltratables y todo lo que querían también en esta en este código negro decidieron de aplicar una fórmula que muchas veces hemos escuchado y que seguimos escuchando dividir para reinar dividir decidieron de dividir estos pueblos estos africanos en distintos lados con distintos idiomas para que no tengan la posibilidad de comunicarse entre sí y es a lo que vamos a llegar que es la creación o la puesta en común de distintos idiomas que va a dar el creol el creol para ya ir entrando también en el con el tema creol el creol es lo que en español decimos creo yo que es que significa mezcla entonces estos esclavizados en contacto ellos en contacto de sus distintos poniendo en contacto los distintos idiomas que hablaron en el simagonaje que es otro tema que es importante rescatar hablando de de Haití hablando del creol en contacto con los pueblos originarios lo que quedaban de los pueblos originarios y en contacto de los idiomas del colonizador va a dar pie para crear para forjar un idioma común con toda esta mezcla el creol en sí va a ser uno de los pilares más importantes para lo que hoy todo el mundo muchas veces niegan de hablar de la revolución haitiana de la revolución una revolución hecha por esclavizados hecha por esclavizadas y una revolución que puso en jaque todas las paradigmas todo lo que es el sistema capitalista mundial mundial de esta época puso en jaque la fuerza armada más potente más fuerte de esta época el creol fue uno de los pilares porque va a permitir a estas a estos esclavizados a estas esclavizadas que fueron divididas que no podían comunicar porque pensaron que no iban a poder comunicarse entre sí van a crear su propio idioma porque en esta necesidad de comunicarse van a crear su propio idioma que le va a permitir comunicar y llevar a cabo una de las más grandes revoluciones para no decir la más grande revolución de América Latina o del mundo esta revolución empezado desde el traslado este que vimos acá porque muchas veces hablan de la revolución haitiana como un apendiz de la revolución francesa en muchos libros vamos a ver que la revolución haitiana empieza en 1790 esta revolución no empezó antes y empezó mucho antes de la del traslado porque esta revolución empezó desde la captura en África de los esclavizados que empezaron a rebelarse y para no hacer el traslado durante el traslado también se rebelaron muchos se tiraron al mar los que pudieron y al llegar a los puertos también en estas zonas también muchos de ellos eligieron volver hacia el mar y ahí muchos murieron también es una forma de rebeldía y no aceptar esta condición de vida que quisieran imponer les y por eso podemos decir que esta revolución no es la revolución haitiana no es aprendiz de la revolución francesa ni tampoco el creol es una desviación del francés porque vamos a escuchar en muchos libros de que el creol es un es una deformación del francés no porque este idioma empezó en esta mezcla de estos distintos idiomas de esta de la costa con los pueblos lo que quedaba de los pueblos originarios de la de la isla también mezlando con el español y también con el francés entonces no es una desviación o una deformación del francés a pesar de que vaya a ser una persona porque habla francés dice ah suena francés pero no bien y esta entonces la revolución no es el primero de enero de 1804 sino culminó esta primera fase de la revolución el primero el primero de enero de 1804 entonces vamos a tener la primera independencia de latinoamérica el primero de enero de 1804 donde Haití va a ser la primera república de latinoamérica Haití ¿por qué? también volvemos a la formación del creol porque Haití en mayor parte se escribe de la manera francesa A-H-A-I con doble puntito I-T-I pero Haití está escrito tiene mucha forma de escribirlo pero más allá de la forma de escribirlo el idioma que lo escribes es el significado de la palabra que vale del creol haitiano y de los idiomas de los pueblos originarios Haití significa tierra montañosa entonces es esto también demuestra que el creol haitiano no es este aprendiz del francés o esta deformación del francés porque tiene un montón de palabras que vienen de los pueblos originarios dentro de ellos el nombre mismo de la república de Haití bien más allá del creol como vamos a hacer un poco de historia un poco de música en esta primera introducción más allá del creol como pilar vamos a encontrar la música que va a ser otro digamos la música la religión va a ser también otro de los pilares de esta evolución el voodoo haitiano va a ser otro de los pilares de la evolución y también los escabizados pudieron comunicarse hablarse con los distintos a través de los distintos instrumentos musicales dentro de ellos el tambor que acá tenemos dos imágenes de distintos tipos de tambores que van usando y también otros instrumentos de rara haitiano que es un tipo de música de fiesta que usamos bueno acá están los nombres y los instrumentos y lo que y detalles sobre ellos bien en la actualidad después de la después de la independencia hay un imposición que de una contrarrevolución pero esta misma contrarrevolución también ha llevado a una formación eh académica en Haití en francés Haití es un país con doble idioma donde el francés fuera una de las o el idioma elegido para la educación en Haití y hasta hoy en día el idioma del sistema educativo haitiano es el francés a pesar de que el artículo 5 de la constitución actual que usa el país declara que el creol haitiano ahí vamos a explicar un poco más esto el creol haitiano es el idioma que una la el pueblo haitiano y también reconoce que el país tiene dos idiomas que es el francés y el creol ahí bien no sé si se ve bien bien entonces para entrar en este el idioma creol volvemos que es una creación de los pueblos de los esclavizados también mezclan toda esta mezcla durante durante todos estos años en Haití no hubo una una academia porque muchas veces la academia la academia es importante porque acá en español cuando hablamos dicen no la RAE dice hay que tener una RAE entonces vamos a ver en la constitución de 1987 la primera que también donde estaba este artículo 5 que va a dar pie para que la creación de ACA ACA que sería academia creol haitiano ¿por qué creol haitiano? creol haitiano ¿por qué? el creol criollo es todo lo que nosotros llamamos mezcla mezcla de idiomas puede ser no sé algunos otros idiomas por ejemplo el francés que es una mezcla de colonias francesas y algunos de ellos hasta hoy son entre lo que llaman departamento de ultramar que hablan creol creol de ellos creol de matínica de guadalupe etcétera son parecidos pero no es lo mismo puede ser que estamos hablando nos entendemos pero no es como entonces estos los historiadores los investigadores los que los lingüistas están más para decir creol haitiano quiere decir creol de manera más corta entonces el creol haitiano es lo que nosotros hablamos o el haitiano la academia de creol haitiano tiene acá el logo de ellos acá y en esta parte vamos a ver lo que estaba diciendo en un principio este es el hombre cimarón la representación del cimarón es lo que el cimarronaje es algo que es por ejemplo lo que dicen en Brasil que es quilombo no profesor en Brasil ah bien bueno entonces también es el hecho de que los esclavizados se escapan de las plantaciones para ir a esconderse y crear comunidades en las montañas en el caso nuestro y generar estas comunidades donde pudieran primero entrar en contacto con los pueblos originarios y también entre ellos mismos crear una comunidad fuera del sistema colonial impuesto de aquella época entonces esta escultura que estamos viendo es la representación de esto y el y la mapa de Haití ahora vamos a esto lo que estamos viendo recién es lo que es si esto estoy tratando me dice de tentativa de conexión dame un segundo la internet la internet ahora bien bueno lo vamos a hacer ahí con esto hasta que se vuelve a conectar el internet bueno está escrito en creol lo que estamos leyendo se dice alfabet creol haitien o es el abecedario del idioma creol haitiano en el abecedario si sale ahora no bueno si el pdf estoy tratando pero el internet no bien bueno hasta que el internet decide activarse vamos a seguir con esto bueno el abecedario nosotros en español son 27 letras o 26 con ñ son 27 el abecedario del creol haitiano tiene 33 no letras sino sonidos o fonemas es lo que tenemos acá puesto que son estos 33 no sé si alguien está bueno en matemática acá hay 33 fonemas hay fonemas sonidos que están conformados por dos letras y hasta tenemos uno que es el un que está formado por tres letras entonces ya hace que son más de 26 letras y bueno voy a para primero principal voy a tratar de hacer pronunciarlo rápido y después para volver al PowerPoint después van a tener que pronunciar porque es un taller es una clase participativa abierta así que bueno ya les avisé que van a tener que pronunciar y por lo menos salir acá diciendo tres palabras en creol bien bueno en creol como son sonidos todo lo que ven se pronuncia es decir a pesar las combinaciones son pero todo lo que se ve se pronuncia y son sonidos no se dice por ejemplo ve porque ve sería la ve y la e se dice b es el sonido ya está ya está bueno vamos entonces sería a a b es el sonido b el efecto la la d y e sería la e con nosotros en creol decimos acento fo sería este acento que va para ese tilde que va para el otro lado pero que va a la no sé a la izquierda porque en francés está la que va a la izquierda la que va a la derecha y la que va al doble pero este va a la izquierda la e que es más nasal yo porque este no me ahora bueno ahora si va a estar entonces bueno entonces la como familia la g la como este no se pronuncia como h la i z g e can la o la o la e la o o u la o con la o o con la enc sería o la o con la u seria o o o con la u la o con la n sería en y este acá es un radio como éste no ese de wii de viento doble como de breve también que es u y y bien sí sí mira señor tengo derecho a expulsar gente de mi clase se le aviso nomás ahora sí bueno esto aquí no el internet bueno ahora sí bien está escrito en creol también porque la clase también es para que más o menos se ve como van las palabras en creol y este alguien bueno voy a leerlo y seguramente le va a sonar categoría voyel en español dicen categoría que es parecido voyel serían los vocales y acá tenemos los vocales orales que son los vocales que sale por la boca es más fácil que sale por la boca que sería la a es fácil decir a a en este para decir a tenemos esta palabra por ejemplo que se pronuncia como se lee el creole en este sentido es parecido al español es lo que más o menos lo que se ve se lee entonces ale se identifica anda ir nadie es para nadar malta es malta y si malta y si malta la bebida bien si la que con lo que hacen cerveza también la a y la a la età la ed Zach élève de plésil y de milanjes y él élève el polésil y mélanger élève estudiante plésil la serre homóx족 después habrá que pronunciar del horario después ustedes, van a, vamos ahí, a ver, la E de Ed, Malet, Usle, este es un poquito más, no, no, no es tan, no está muy bien en el español, digamos, no está en español este sonido, directamente, E, Ed, Malet, Usle, I, 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 Límite, Límite, PI, A, Ed, Ayuda, Malet, Maleta, Usle, es una es un hueso, es el hueso de articulación, es un, no sé, es un hueso, y el cartilage entre entre dos huesos. No sé cómo es en español, es un hueso con quien juegan. ¿Cómo se llama? Bien, esto. De soleil, sol y ruido son cortinas. Cortinas. O de órganos. O de órganos. Tiene acento de seguridad. O de órganos. O de órganos. O de órganos. Puerta. Y órganos. O de órganos. O de órganos. O de órganos. O de órganos. La lucha obrera siempre está. Good. Good es la moneda haitiana. Que se llama Good. La moneda haitiana. La moneda haitiana. La moneda haitiana. Está escrito así. No good en inglés. Y kalalu es, acá le dicen, eh... Es un vegetal. Es un vegetal. Es un vegetal. Y, entonces... Es un vegetal. Es un vegetal. Y, ah... Es un vegetal. Es un vegetal. Ah, sí, sí. Hay en todos lados. Hay en acá también. Tiene otro nombre acá. Dicen, arabe. No sé. Bueno. Eh... Bueno, después les busco el nombre, el próximo clase les voy a decir bien cómo se llama en las, se consigue en la frutería, de Nueva Córdoba lo conseguí, así que les voy a decir el nombre. Bien, la hui para hui, cui, puoi, hui es ocho, cui es cocinar, puoi es producción, producir y producto también. Bien, los vocales nasales son, esto que son de la boca y la nariz, es un poquito más el sonido combinado. Un, 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 envahi, mangé, ban, y la un, que es también un poquito difícil, un, infinie, pentad, lapin. Un, envahi, va a decir, mangé, comer, ban, banco. Eso es un poquito más fácil. Enfimie para enfermeras, enfermeros, pentad es un animal, gallineta, la gallineta. Lapin es el conejo, bien. Onze es el número once, pomp es bomba, bomba de agua, bomba de nafta. Sí, también, estación de servicio. Pantalón es pantalón. Él es lo único que te va a querer. Bueno, pantalón, ya está. Todo es pantalón. Sí, también, esto vamos a ver en creador, que la misma palabra puede tener, la forma que lo, en la frase que lo usas, distintas significaciones. Sí, sí, el de, para los, la persona que tiene asmáticos, la bombita, del PAF, también se dice pomp. Son, también distintas significaciones. Y UGAN, 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 ah, ¿cómo se dice? No sé. Ah, bien. No sé si hay una palabra para eso. ¿Eh? Eso no, o no, es un mundo. Bueno, más un bel, más un bel. Y esta palabra, cada vez que trato de entender qué es, GANJAUN. Es, eso seguramente le dicen en el norte del país, no sé, no sé qué significa, la verdad, no sé. UGAN, UGAN son los sacerdotes, son los sacerdotes de Vodú. Pazumber es también otro vegetal, que hoy en día está en día de desaparición en Haití. Bien, vuelvo. Vamos acá. La categoría de semi-voyel o medio-canzona, que son el W que es U. es un otro vegetal rico que también es un ave que es distinto que se escribe k a k a y un espacio w sería el caso tuyo por ejemplo se pronuncia de la misma forma kau kau pero si hay un espacio entre la k y la w sería tu caso como decir tu caso y si no es kau que es un ave yam que es un vegetal fruto no sé una cosa de para comer todo tiene que ver con la comida hay o po hay o po sería el aeropuerto es fácil también esto hay o po kai para casa que es distinto de kai que es mi ciudad que también se llama kai pero en mi ciudad le dicen le kai bien los consonnes nasales y que es malta remed lam nap analiz pan ah bueno le explico malta hay malta remed remedio lam que es un vegetal comida nap que es mantel nap también si esto también si hay espacio entre la n y la a es nosotros estamos nap como estamos para decir estamos haciendo algo es como estamos asistiendo a un taller nap asiste un taller pero a un espacio entre la n y la ap vamos a ver esto en un ratito los consonnes a un link to chin en que tengan también link como lo que usamos para tener ropa to chin es de inglés también porque el español ya digo es el español el creole haitiano también tiene mezcla también con el inglés y el español y el francés también está la presencia de esos tres idiomas de estos tres de los idiomas de estos tres emperios en como pueden ser muy influyen en el creole y lo consiguen es es consuelo es consuelo el lo que dicen cuando dicen sería como una caseura un canasto de metal donde ponen principalmente también para ir atrás significa a ir atrás también si porque si ustedes si de chat rache wash chat sería gato rache cuartizar, cortar wash, piega do zhin do zhin gadote ped bien do zhin es una silla con si una silla una reposera que se va bueno bueno es esto gadote es más o menos lo que está haciendo es hablar al hablar al pedo es hablar 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 no sé capaz que al pedo pero bueno hablar sin designar sin explicaciones sin explicaciones no hablar sin designar eso bien gadote a esta para la va a nota ped sería pere pere feme la fami chef feme serar la fami la familia chef chefe gato ragu bag gato kikosu 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 jete bag la clase de política la clase de política es para después sí bueno este paréntesis que hace como somos muy poco vamos a hacer un poco contextualizar género familia llegue como es bueno me toca hablar ahora de explicar es parte de una bandas armadas de ahí que está en haití hoy manteniendo cautiva el pueblo y y bueno secuestrando gente matando gente etc pero es un poquito más político son escuadrones armadas que están serificando el pueblo ahí ya sí group es g en familia y aliados bien como que como rap y y r son sonido son como homi homi atopeja como o nomi tom atopeja exacto j de jaco agi garage jaco es un ave es como se llama el ave que habla loro agi como actuar garage es garage el lugar donde vas a reparar el auto también puede ser para esta ciudad que de cahier recolter coq cahier cuaderno recolter cosechar coq es el gajo l de liniers alien pil liniers luz alien son los ovni alien pil pila pude palé rapote y tap la puerta lini por favor palé hablar palé que es distinto de gadote palé es hablar si gadote es hablar sin decir nada sin sentido tap es pegar así con la mano también si si ve tap tap son lo que nosotros tenemos como autos que hacen transporte público son los tap tap r raconté a a don de base raconté arrêté serre serre se le dicen en el norte también hay que hablando de esto se dice no no en el norte hay que aclarar también el creol es lo que estaba diciendo henry recién depende de donde estás en haití que haití es un país relativamente chico para hablar de geografía son un poquito más de 27 mil kilómetros cuadrados pero estando en si bien espero que la hora de esto ay no la hora de la letra